¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso lunes! El problema no es el problema, el problema no lo vas a cambiar, el problema es tu actitud y esa sí la puedes cambiar. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso martes! Quédate con quien se muera por verte, incluso si te ha visto ayer. ¡Ja! Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso miércoles! Vale más fracasar por intentar un triunfo que dejar de triunfar por temor a un fracaso. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso miércoles! El tiempo perdido sale mucho más caro que el dinero gastado. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso jueves! Si haces un favor, nunca lo recuerdes. Y si lo recibes, nunca lo olvides. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso viernes! Hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen realmente felices. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso sábado! ¿Te has fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse corriendo? No se aprecia la belleza. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso domingo! ¡Alégrate de tener obstáculos! Porque son los obstáculos los que nos garantizan obtener lo que está al otro lado. Se inquebrantable, impencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao!